¿Quién es Camilla Parker, la mujer del rey heredero del trono en Inglaterra? Camilla fue la amante del príncipe Carlos, el heredero al trono, quien estuvo casado con Lady Dick, la princesa que murió en un trágico accidente que generó muchas sospechas hacia la realeza inglesa, esto en 1997. Camilla de 74 años fue durante mucho tiempo la amante del príncipe Carlos, a quien conoció en su juventud, cuando éste se encontraba casado con la popular princesa Diana, quien le achacó a ella gran parte de su sufrimiento. Por esta razón todavía hay un sector del público que todavía la rechaza. Estuvo casada Camilla entre 1973 y 1995 con el oficial militar Andrew Parker Baules y tuvo dos hijos con él. Su estrecha relación con el príncipe Carlos siempre fue de conocimiento público y motivo de inseguridades y celos por parte de Diana de Gales. Camilla se divorció en 1995 y un año después lo haría el príncipe Carlos, aunque estaba separado de su esposa desde 1992. El príncipe siempre traicionó a la princesa Diana, con quien tuvo dos hijos. La traicionó con Camilla Parker y tras su divorcio y fallecimiento de Diana termina casándose con Camilla, quien hoy se convierte en reina. Deja tu comentario y sígueme. ¡Gracias! ¡Gracias!